Sobre Josefina Vázquez Mota, es la tercera, tercera de cuatro crónicas sobre las campañas de los candidatos en el Estado de México. Josefina, que aparece con luchadores diciendo que le va a aplicar la quebradora a la delincuencia. Vengo a jugar como técnica para los que quieran jugar limpio. Pero también soy ruda, si quieren guerra sucia. Alegrémonos porque ya se van y se van a ir con los millones de votos de los que ya estamos hartos y cansados de las mentiras y del mal gobierno del PRI. En más de un mes de campaña, Josefina Vázquez Mota ha llevado este discurso a más de 40 municipios del Estado de México. Pero también enfila sus dardos contra sus otros adversarios. Está desesperada la candidata de Morena, que por cierto, como mujer, pues también es como muy penoso que siempre tenga un hombre hablando a un lado, diciendo por ella, pidiendo por ella, hablando por ella. Para ganar la pelea por el Estado de México, el PAN no escatima en recursos. 57.7 millones de pesos ejercidos en un mes de campaña, 32 millones de pesos más que Delfina Gómez y 38 millones más que Alfredo del Mazo. Y tampoco escatimen ofrecerle refuerzos. Diputados federales, senadores, miembros del comité ejecutivo, luchadores, incluso su presidente nacional, acompañan a Vázquez Mota en sus giras de campaña. Por eso, aquí venimos a decir fuerte y claro, ni el primazo del mazo, ni la señora Delfina, la que va a ser gobernadora, se llama Josefina. Pero ni los recursos ni el apoyo logran llenar las plazas. A menos de un mes de la elección, la candidata del PAN aparece abajo en las encuestas, y el concepto mini-meeting continúa apareciendo en su agenda. Tenemos muchas encuestas, la importante es la del 4 de junio, y la nuestra va muy bien, la verdad. Hoy vengo a ponerle una quebradora a la inseguridad. Vengo a aplicarle una Wilson a la corrupción. Bueno, Josefina Vázquez Mota, el lunes terminamos esta serie de cuatro crónicas con la del candidato del PRD, Juan Cepeda. En Coahuila. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.